La Copa está a punto de empezar y todos los equipos esperan pasar la ronda. Falta y tan temprano en el partido. Esa pelota que se va, lateral. Montoya. Torres. Torres. La pelota que abandona y saque de manos. Ahí la tiene, ahí la tiene. Le pega. Le va a pegar. Gol. Gol. Ahí está, es oficiar el primer festejo del partido. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Gol. 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 Pierden la posesión de la pelota. Ponce. Buena acción en la barrida. Bien, la trabajaron bien para meter ese centro. La jugada que han armado. Se ha terminado la jugada y ya todos podemos descansar a recuperar el aliento, señores. Balón con ventaja, el cabezazo. Ha sido un frentazo bárbaro. Parece que lleva un botín en la frente, Mario, vaya, remate. Sí, señor. Hasta la pelota parecía hablar y decía que la empujara nomás. Hay que saber rematada. Hay que saber rematar y darle dirección y potencia a ese cabezazo. Es una falta comprometedora. Lo va a molestar. Balón interceptado en la mitad del campo. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Ahí llega el apoyo del atacante. Cuidado con ese centro al área. De cabeza. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. ¡Qué lástima que no entró! A jugar el fútbol con las manos. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Ponce. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. ¡Qué manera de perder el balón! ¡Y ni está! ¡Viene el fondo tapando el centro! ¡Pase flotado! ¡Centino! ¡Viene el arquero en ella! ¡Balón afuera! ¡Es tiro de esquina! ¡Le pega de cabeza! ¡Hasta parece fácil con un arquero así! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad gigantesca atrapada de este arquero! ¡No! ¡No! ¡Ha llegado bien para cortar esa pelota! Torres Uh, esta ha sido una entrada muy, muy fuerte Y puede ser de amonestación Con lo que les cuesta mantener la pelota Y la regalan así nomás Monse Le están sumando dos minutos de agregado Ponce Mete las manos el arquero y se queda con el balón Vámonos al entretiempo El marcador Comienza el segundo tiempo El resultado de estar bien parado Intercepta el balón Svansteiger Y arranca el choque por la pelota Esta pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Ya van varios que le hacen Y por fin agarra una Ya tiene la jugada preparada Ahí está golpeando Mal además Y ahora ¿Ahora qué va a hacer el árbitro? El árbitro que le saca la tarjeta amarilla Lo tiene y está Si el árbitro no levanta la bandera Se les escapa Centeno Ahora se viene el saque de meta Bien parado Bien parado Enorme anticipación La pelota que abandona La pelota que abandona Y saque de manos Afortunado Le ha quedado la pelota Justo cuando estaba en peligro Y está Ahí está Se abre Vaya chanfle Que le metió la pelota La jugada que termina Con la clase Y elegancia La que nos tiene acostumbrados Es el que mejor técnica Tiene en la actualidad Desde el costado Cruzando la pelota El arquero Y una actuación brillante Después de una buena serie de toques Perden la pelota Esa pelota que se va Lateral Va a jugar el fútbol Con las manos Banan Ponce Y ahí abre el pelotazo al frente Ponce Espectacular disparo Gol Gol Y cae otro Mario Me parece que lo que el arquero quiere hacer ahora Es tomarse de la mano Y salirse de la cancha solito Me parece que tiene toda la razón del mundo Fernando Porque una distracción Pasa lo que pasa Han perdido el balón Han recuperado la pelota La mitad de la cancha Y esa pelota que se pierde en el camino Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha Buena tapada del arquero La hace ver sin problema Claro Claro Si pica demasiado temprano Lo van a agarrar siempre en offside Ponce Puede generarse peligro desde el saque de manos La pelota que se escapa para otro lateral Torres ¡Va el disparo Sopatoso! Un cuarquerito que se viene el tiro de Kine Iniesta Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse Mario El esfuerzo bueno El contacto con la pelota Horrible Yo no lo fallo porque no estoy ahí adentro Él sí lo puede fallar Este silbato del árbitro No nos hace pensar en nada bueno Esta pelota que se va Y a Isaac Kederko Montoya Se ha tirado bien al piso Pero mejor estuvo quien llevaba la pelota ¡Fino le dio un zapatoso! Ha estado formidando el arquero Ahora toca defender esta pelota Que llegará al área desde el córner Apagado en el palo Centeno Madera Más de lugar para perder el balón Fuega de juego Bien el árbitro en esa Nada que protestar Buen disparo Separan todo dentro del área Para defender el tiro de Kine Se termina el partido 3 a 1 El triunfo tiene su premio La per... Ahí lo tiene, ahí lo tiene Le pega La per... La per... La per... Gracias por ver el video.